¡Estoy haciendo! ¡Instituto del terror! ¡Tu vida siempre es lindo cuando empiezas este juego! ¡Educación es un reto de estructuras! ¡A ti llego a cumplir expectativas de la sociedad maldita! ¡Exprime y te aliquila si no llegas a la cima! ¡Si no llegas desde el punto de excelencia de la neta! ¡Pones en peligro tu existencia! ¡No entereza proceso de selección! ¡Examen de admisión! ¡Sólo reproduce el función y su misión! ¡Educación! ¡Este sistema! ¡Premio y castiga aunque se adhina sus reglas! ¡Y si le pagas! ¡Ay no se va! ¡No sirven de nada! ¡Prepárate ya tus ojos! ¡La competición! ¡En el sistema jerarquía! ¡Lavando ya tu mente para que un correo sea! ¡Relaciones de poder! ¡Esto no quiere ser! ¡La educación es popular! ¡Así la vamos a tener! ¡Institución! ¡Educación! ¡Con estructuras del poder y la opresión! ¡La solución! ¡No será Dios! ¡Será tu lucha en el tribuno del terror! ¡Institución! ¡Educación! ¡Con estructuras del poder y la opresión! ¡La solución! ¡No será Dios! ¡Será tu lucha en el instituto del terror! ¡De regreso a mi casa me ha llevado el resultado! ¡Con cremos que en la escuela otra vez con el que daba! ¡No! ¡Trabajo! ¡Y todo preocupado! ¡Con la mirada suele con la cabeza! ¡Ahhh! ¡Esto con rabia después me siento agresivo! ¡En formas que le guste yo me siento agresivo! ¡Con varias las ideas una de ellas del suicidio! ¡Esto que no hay cultura y esto me ha enfurecido! ¡Y soy un rechazado! ¡Y el duro mi pasado! ¡Te ponen la punta en la boca! ¡Suena el punto de un palazón! ¡Hacia el muchacho! ¡Y es que tú no te preocupes! ¡Así que todos los libros van a ser un pinche lumpen! ¡Por lo tanto ahora que la escuela se produce! ¡Con vuestro regimiento y obediencia reproducen! ¡Esto es el orden y todo este mecanismo! ¡Y resulta que se ensaya solo el autoritarismo! ¡Institución! ¡Educación! ¡Son estructuras del poder y la opresión! ¡La solución! ¡No será Dios! ¡Será tu lucha el instituto del terror! ¡Institución! ¡Educación! ¡Son estructuras del poder y la opresión! ¡No! ¡La solución! ¡No será Dios! ¡Será tu lucha el instituto del terror!